En la página, del nuevo grupo de servidores del mundo, NGSM, podremos encontrar un escrito realizado por el Dr. José Becerra, quien fuera miembro de la Sociedad Hermética para el Servicio Mundial en la época de Donald Fonseca. En dicha página él, nos relata tanto, lo que experimentó, como lo que descubrió en su investigación personal. En la descripción del vídeo te dejaré el link de dicha página, para que puedas corroborar, con más calma lo que aquí se te enseñará. Apuntes biográficos sobre Robert Cuntabrowney. Muyan Aranda 1922. Por. Christopher Paul Moore. 1 enero 2008. Resumen y traducción. Por. Dr. José Becerra. Desde sus humildes orígenes en Texas durante la época de segregación y discriminación racial en E.U., particularmente en los estados sureños, RTB se distingue por su liderazgo y por unos dotes intelectuales extraordinarios que le permiten profundizar en estudios teosóficos, incluyendo el lenguaje sánscrito. Logra obtener empleo como civil con el ejército estadounidense en Nueva York, colabora con el afroborinqueño Artur Alfonso Schomburg para realzar la cultura negra y obtiene la distinción de ser incluido en el Volkswagen de Colored Race del 1915. En el 1919 publica su primer libro El misterio del espacio. Al revelarse su origen racial, la fama adquirida por su primer libro desvaneció. Posterior al desaire, cambio de identidad, Muyan Aranda, se mudó a un vecindario de raza blanca en Nueva York y se asoció con Arvid Reuterdal para fundar una Academia de las Naciones que procuraba determinar científicamente un régimen de control social para el progreso de la humanidad, Pantelicón. En 1925 publicó su novela Cabriiva y luego trabajó como editor de la revista Negro World, 1928-1933. Conservando su empleo civil con el ejército, a los 51 años, 1933, se trasladó a Manila y allí le sorprendió la invasión japonesa en el 1942. En el campo de concentración enseñaba técnicas de visualización y ejercicios de poder mental a los reclusos, según se ha documentado en Figging for America, Black Soldiers, de un suneroes of Ordoar II por Moore. Proyecto de investigación sobre la historia del nuevo grupo de servidores del mundo en Iberoamérica por Dr. José Becerra, observador participante del órgano de la Sociedad Hermética en Puerto Rico, 1993-1994. Extractos de apuntes inéditos basados en contactos personales con Miguel Alfonseca, Edgar Knedler y Rafael Vázquez. Acabada la guerra, regresó a Nueva York donde se casa por segunda vez, adoptó una hija filipina y junto a Edgar Mason Knedler, 1914-2001, fundó la Sociedad Hermética para el Servicio Mundial en un viaje a Mount Shasta en el 1950. La Sociedad Hermética para el Servicio Mundial. Se nutrió de doctrinas y símbolos muy similares a los usados en la Academia de las Naciones. Sus charlas semanales en la ciudad de Nueva York eran anunciadas en el New York Times. El contacto con RTB por parte de un grupo de místicos dominicanos, a través de la hija del Dr. Pompilio Breuer, Númans Pompilio A. Breuer Castillo. Culmina en el 1970 con la fundación de la Sede Internacional de la Sociedad Hermética, el Santuario Hermético. El señor Knedler, referido como la otra persona que participó en la fundación original del en 1950, denunció el culto RTB y fue expulsado de la Sociedad Hermética por los seguidores del culto en la República Dominicana. La Sociedad Hermética fue dirigida por eminentes intelectuales dominicanos como Rafael Vázquez y Miguel Alfonseca, acompañados por el actor, director y dramaturgo Iván García Guerra. Mediante la formulación y corroboración empírica de la teoría de la relatividad, Einstein transformó nuestra concepción del espacio, geométrica y dimensionalmente. La energía, la luz y la materia conforman una matriz vital muy distinta al abstracto vacío euclidiano de paralelos infinitos. El cerebro no limita un espacio euclidiano tridimensional. La mente, guiada por luz de la intuición, nos libera de esa limitación cerebral. Aunque se equivocó en su prematura conclusión respecto a un espacio inherentemente tridimensional, en su libro El misterio del espacio 1919, revisado 1952, el intelectual afroamericano RTV abrió fecundos campos de exploración a otros aspirantes espirituales al indicar la dirección correcta de la búsqueda, hacia adentro en la conciencia y no hacia afuera en la forma material. Ouspensky también exploró el espacio hacia adentro y encontró la cuarta dimensión. Tanto HPV como el maestro DKA establecen claramente la multidimensionalidad del espacio relativo al grado de expansión de la conciencia del observador. De Bibliografías Negras, 1863-1918. Nueva York. Garland Publishing. Robert Cumpta Browne nació el 16 de julio de 1882 en La Granja, Texas. Asistió a escuelas públicas locales y se graduó en el Samuel Houston College, totalmente negro, fundado por Fred Mensight Society y la Iglesia Metodista Episcopal en las cercanías de Austin, donde se convirtió en profesor asistente. Una fotografía borrosa de los miembros no identificados del cuerpo estudiantil en 1900 muestra a 23 mujeres y 4 hombres, uno de los cuales probablemente sea Browne. En 1904, un año después de graduarse, se casó y fue bendecido con un hijo, Robert J.R. También participó en varios proyectos de educación religiosa y juvenil y se desempeñó como vicepresidente de la Asociación de Mestros del Estado de Texas. Después de una temporada como maestro de escuela secundaria en Fort Worth, ingresó al ejército de los Estados Unidos en San Antonio. En 1911 era viudo. Alrededor de 1914, Browne vivía en Harlem en la ciudad de Nueva York y ganaba un salario respetable, al menos para un hombre negro en una gran ciudad del norte, como empleado de registros en el Cuartel Master Course, Departamento de Guerras de los Estados Unidos. Dedicó muchas horas fuera de servicio a la Iglesia Metodista, la Inca, el Congreso de Equidad y la Liga Cívica Negra del Gran Nueva York, a menudo en una capacidad de liderazgo. Poseedor de un intelecto inquieto que exige a investigación en todos los campos del aprendizaje, Browne se inscribió en clases tan diversas como química experimental y literatura en el Collegio of the City of New York y se entregó al amor por los libros al convertirse en coleccionista. Teniendo en cuenta todas las empresas anteriores, es difícil imaginar que el trascendente regalo de Browne para la posteridad tomara forma lenta y meticulosamente a medida que se acercaba a la Primera Guerra Mundial. Buscando siempre reconciliar su comprensión de los fenómenos del mundo material y su propia espiritualidad, Browne finalmente encontró al misticismo, el respeto por las diversas religiones y la aceptación de la investigación científica en la teosofía. A través de las matemáticas superiores adquirió un profundo aprecio por Loterio. Aparentemente, había leído mucho sobre estos asuntos y pasó incontables horas sintetizando lo que sabía. Este era el otro mundo privado de Robert T. Browne que casi ninguno de sus vecinos y compañeros de trabajo podría haber sospechado. En 1914 había escrito sus pensamientos en un manuscrito inédito titulado Hiperespacio y Evolución de Nuevas Facultades Psíquicas. La dedicación a su difunta esposa, nacida Millie de Pre-Adams, fue seguida por el prefacio en el que, desde el principio, Browne reveló tanto su respeto como su escepticismo sobre las posibilidades del método matemático interpretando mucho más allá del universo físico. Hoy nos enfrentamos a la inquietante circunstancia de que Robert T. Browne, a los 39 años, parece haber desaparecido abruptamente de la faz de la Tierra apenas dos años después de la publicación de su libro. Lo último que escuchamos de Browne es en referencia al trabajo de comité que realizó con el historiador Carter G. Watson en julio de 1921 para revisar la constitución de la Academia Americana de Negros. JB. Correspondencia personal los archivos públicos de la Universidad de ST. Thomas, Minnesota, arrojan suficiente luz sobre la fraudulenta personificación de RTB como una divinidad cósmica superior a nuestro logos planetario. Una lectura cuidadosa de 10 cartas de RTB Arvid Reuterdal. Proveen una justa perspectiva para entender la nueva iniciativa de RTB que culmina en la fundación de una sociedad secreta que rinde culto a su personalidad. Posterior a su fracaso con personalidades del calibre intelectual de Arvid Reuterd, RTB asume su falso rol de avatar cósmico y reanuda su pretensión de gurú, ahora sumo sacerdote y califa, de Shelas con una mayor polarización astral, campo fértil que hay en Latinoamérica. El bendito Maestro, RTB, entró en encarnación en el presente ciclo a pedido del Logos que le pidió que viniera a revelar la Gnosis Hermética, lógicamente el bendito Maestro aceptó la voluntad de Dios, pero le dijo que había desnaturalizado su los átomos, los átomos semilla permanentes que producen el cuaternario inferior, hace mucho tiempo porque cuando uno alcanza la liberación, para volverse uno con Dios conscientemente y ser libre de la rueda de los renacimientos, estos átomos ya no pueden engendrar los cuerpos inferiores que permiten la alma para existir en la octava humana como lo hacían antes de alcanzar la liberación fue en este momento cuando dos grandes seres cósmicos de la constelación a través de la cual se transmite alma a través de nuestro sistema solar, hicieron posible que el bendito Gurú tomara la encarnación en este momento. El contenido del Pantelicón 89 páginas, de la Academia de las Naciones también conforma un trasfondo importante, no porque se parezca mucho al Pantelicón publicado por la Sociedad Hermética sino por su contexto histórico, fin de la Primera Guerra Mundial y la fundación de la Liga de las Naciones. El Pantelicón de la Academia es un tratado sobre el control y la ingeniería social por una oligarquía ilustrada en momentos en que está emergiendo el fascismo en el mundo hasta provocar la Segunda Guerra Mundial. Entendemos la gravedad de los hechos en su contexto histórico. En la carta del 19 AUG 24 RTB específicamente señala Alemania, Japón, Italia y Rusia para seleccionar a los magnos arcontes de la Academia. Arvid le cuestiona la ausencia de Francia e Inglaterra, a lo que RTB responde confirmando que sólo de sus cuatro países, y Estados Unidos, pueden nombrarse arcontes por la Academia. Si quedarán dudas respecto al maligno propósito de la investigación tecnocrática que se propone en el Pantelicón, muchas se pueden disipar con la lectura del confidencial si ya aburrece Ars Project de la Academia. Ni el calibre intelectual ni la erudición esotérica de RTB se ponen en duda por la denuncia del señor Knedler. No nos anima la intención de orgar viejas heridas ni reabrir cicatrices. Nuestro propósito es cerrar un capítulo, una etapa dolorosa y traumática para muchos, pero no sin antes dejar un aviso a los transeúntes. No es suficiente con evadir el precipicio al borde de un camino conocido. Hay que avisar a otros de que existe un risco peligroso en esa curva del sendero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!